¿Una pregunta más? Esta sentencia se hizo justicia, número uno. Dos, esta sentencia es un llamado a atención al Ministerio Público, que ha acusado sin fundamento, sin base legal, hechos que son concretos. Yo en un momento dije que esta acusación era gaseosa, porque es la verdad. Usted mismo ha escuchado la sentencia de la sala, que ha sido contundente y clara. Nada más. Sobre todo por el tema del régimen ordinario, ¿cómo puede previsar que el régimen ordinario se tenía? ¿Era normal que no podía recibir visitas? Sí, sí, estaba dentro del régimen ordinario. Yo le comuniqué esto en un primer momento. Antauro tenía un régimen ordinario común, no un régimen especial. Por eso es que la sentencia... ¿Cuál es el comentario de Antauro cuando se había fallado? Antauro dice que debe ser el fiscal de pedir disculpa pública y va a pedir también daños y perjuicio a una indemnización. ¿Qué le pide? En su oportunidad ya nosotros vamos a realizar con la doctora Guido y con la doctora Franco de la Cuba una conferencia de prensa. Pero ya están pensando en una indemnización para pedirle al Estado. Vamos a estudiar, vamos a estudiar esa situación, vamos a estudiar. ¿Bajo qué cargos en todo caso estaría esta demanda del Estado? Vamos a estudiar el caso, como le digo. Vamos a estudiarlo. Vamos a ver el caso, justamente vamos a estudiarlo. Usted decía que van a pedir la indemnización a Frecuencia Latina. También, como le voy a repetir, eso lo dijo el señor Antauro en un momento. Porque basado en un reportaje irregular, un reportaje que se entrevistó en forma subjetiva a la señora Nora Bruce, dio indicio para que este proceso judicial se inicie. Al final ha quedado absuelto el señor Antauro Mala. ¿En qué momento se ha acreditado? ¿Pero tiene regularidad eso? ¿Lo omite o no? ¿Por ejemplo estuvo con vestimenta no apropiada? No, pues... Ya, la sala desvirtió. Son cargos, especulación, acorazonada al fiscal. Doctor, estaba terminando de decir sobre la indemnización a Frecuencia Latina, doctor. No, no, eso lo vamos a estudiar también. Eso lo vamos a estudiar. ¿Cuándo va a ser la respuesta de si van a finalmente demandar al Estado y a este caso? ¿Perdón? ¿Cuándo decidirán finalmente si van a demandar al Estado y a este caso? No, lo voy a repetir, señorita. Esto lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y vamos a nosotros a realizar las acciones legales pertinentes. No puedo decir acá. Porque esto es un equipo de abogados, conformado por el doctor Isaac Humala, conformado por la señora Elena Tazo, el doctor Corlovis Aguirre, el doctor Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, mi persona y apoyo a la doctora Huidobro. ¿Se va a consultar con ellos antes de tomar esta decisión? Lógicamente, es un equipo, es un equipo. Yo no puedo decir muchas cosas porque esto es un equipo de abogados que tenemos que nosotros analizar, ver la situación y después ya nosotros podemos accionar. ¿Usted ha logrado conversar con Antauro? ¿Cómo se muestra con esta sentencia? Antauro está conforme con la sentencia, pero es lo que quiere que el fiscal pida disculpa pública. ¿Por qué es culpa pública? ¿Por el hecho de haberlo acusado? Por supuesto, pues no, porque... ¿Hay pruebas de todas maneras? ¿Si bien no se ha probado que él fuera el único que gozara de... Nunca ha habido pruebas, no ha habido pruebas. Pero les voy a repetir, la sentencia ha sido clara, concreta y contundente. No ha habido pruebas, ha habido sentencias simples, corazonadas, especulaciones subjetivas del fiscal. Nada más, eso es lo que ha habido. El libro que querían entregar. Nicolás, contarte que quien no quedó totalmente satisfecho con esta sentencia fue el propio Antauro Humala. Según...